Hola Leo, muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu Love. Leo, vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de tu semana. En cada uno de los días de la semana, de lunes a domingo, el Arcángel Miguel te va a dar un consejo. Y un consejo para tu semana en general. Leo, recuerda que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir al resto. Esto es por el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus, el Sino de Leo. Leo, recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestros medios sociales. Dejar tu comentario y dejar la forma de comunicarnos contigo. Estamos regalando una lectura gratis a los seguidores y también dinero en efectivo en noviembre y en diciembre. Sin más preámbulos, vamos a ver cómo están las energías de tu semana. Leo, veo que vas a curar un corazón herido. Viene una comunicación que estabas esperando hace mucho tiempo. Puede ser una persona que te hizo un ghosting o algo así. Y veo que llega claridad a tu vida. También hay una situación en la semana donde tú vas a tener un deseo cumplido. Leo, recuerda que este tipo de lecturas es para darte las energías que hay en el día. ¿Cómo utilizamos las energías que hay en el día? Simplemente si son positivas, úsalas a tu favor y haz las cosas que te instruyen. Si son negativas o no te gustan, simplemente con tu libre albedrío cámbialas o ya sabes cómo alertarte o cómo reaccionar en cualquier situación que te veas que no sea cómoda o ya lo has escuchado premeditadamente para estar alerta. No permitas que las energías te arrastren ni te arruinen la semana. Ok, sin más preámbulos. En la semana tuya veo que hay cosas que van a empezar a desenvolverse. El día lunes hay una situación donde un sueño se hace realidad y se resuelve una situación de conflictos. Algunos de ustedes tienen un problema con un familiar o una situación en tu matrimonio si estás casado. Y veo que las cosas se curan, cambian o se transforman. También puede ser que tú vayas a alcanzar tus sueños o estés enfocado mucho en alcanzar tus sueños. Si te sientes mal de salud, el día lunes es un buen día para recuperación y para descanso. También un buen día para tener cirugías, un buen día para tener desenvolvimiento en el área de la salud. Yo veo que hay algo que está retrasado que va a llegar a ti. Y también veo como que hay una persona que te ama y te lo va a demostrar. Leo, hay una situación donde te vas a lanzar una nueva aventura. Esto puede ser en el área de negocios donde tengas una entrevista o tengas una aprobación para algo que tenga que ver con dinero. También veo que vas a estar nervioso acerca de alguien que va a expresar su amor. Si estás soltero y una persona se acerca en el área laboral hacia ti y te confiesa su amor o hay algo que tiene que ver con amor ese día con una persona nueva, te va a provocar un poco de nervios o puede ser que alguien esté muy nervioso de hablar contigo. Veo que hay desenvolvimiento, está positivo todo y también hay un buen día para trabajar en tus metas y tus sueños. Muy buen día para solicitar empleo si no lo tienes. Vamos a ver qué consejo tiene el arcángel para ti. El consejo es no te frustres y veo que lo que te estaba frustrando también va a ser removido. El arcángel dice que van a haber soluciones de problemas. Enfócate en la solución, no en el conflicto. Muy buen consejo. El día martes, el día martes veo que hay una energía muy bonita de amor, de amor y viene hacia ti triunfo. Esta energía te representa a ti, lo cual me encanta, Leo, porque quiere decir que tú vas a tener triunfo. En el área laboral puede ser que seas reconocido, que tengas éxito. También en los medios sociales puede ser que tengas seguidores. Veo una gran sorpresa para ti en movimiento en cuanto a finanzas, éxito y dinero. Pero algo que estaba estancado va a empezar a moverse o vas a ser grandemente recomendado en tu negocio si lo tienes. Mucho triunfo. Puede ser también que vayas a tener éxito en el área del amor. Si conoces a alguien, es un alma gemela garantizada. Si tienes una reconciliación o alguien habla contigo porque veo comunicación también propuesta. Puede ser que te propongan matrimonio. También veo reconciliación para ti. Es muy exitoso todo en el área del amor. Me gusta mucho el día martes. Si quieres hablar con alguien, veo que el sol está para ti, lo que te identifica a ti también. La energía está muy 100% para ti. Lo que sea que planees, lo que sea que deseas, viene hacia ti, Leo. También hay una situación donde vas a sentirte feliz. Puede ser que alguno de ustedes descubra el sexo de su hijo, que se llamaron, o descubra un embarazo. Yo veo que hay situaciones en el cual tú te vas a alejar, que son negativas, y vas a empezar a tomar una nueva dirección de vida que te va a dar mucha alegría. Alguno de ustedes va a pensar mudarse o hacer cambios. También veo que es un buen día para tener conversaciones de corazón abierto, de corazón a corazón, o alguien va a querer expresar sus sentimientos o el porqué de las cosas, si es una reconciliación. Trata de no sabotearte, porque puede ser que tú sientas, es muy bueno para ser cierto, no creo que a mí me pase, no espero nada, nunca pasa nada. Ese tipo de pensamiento, evítalo y evita comentarlo, evítalo pensar, porque te puede sabotear una gran, gran oportunidad que viene para ti el día martes. El día martes las energías están para triunfo, éxitos, para que te vaya muy bien. Vamos a ver qué consejo hay para ti, para el día martes. Triunfo, wow, wow. Juega las loterías, todo lo que tú creas que sea de buena suerte, empiezas proyectos, lanza un canal, haz lo que sea que tú creas que vas a tener éxito, lo que sea que te gusta hacer, porque veo que vas a ser reconocido grandemente, y en el amor te va a ir muy bien. O conoces a una persona que te va a mover el piso, la vida y todo, o tú vas a tener una reconciliación que te va a hacer sentir muy feliz. El día miércoles, el día miércoles tienes una energía hermosa, porque estás tú, otra vez es como si estuvieras pensando más en ti que otra cosa. Es positivo esto, ¿por qué? Porque a veces ponemos nuestros sentimientos de lado para ayudar a otros. Yo veo que vas a estar en balance, también veo que alguien te va a dar una ayuda económica. Puede ser que tengas una deuda y te ayuden a pagarla, también puede ser que te aprueben un préstamo, muy buen día para solicitar, también muy buen día para pagar deudas que debes, muy buen día para que te paguen un dinero que te deben a ti. Te veo feliz y te veo en balance. Un buen día para trabajar en metas y sueños. Me encanta, veo que vas a tener como algún tipo de tentación con una señora. Puede ser que alguien se enoje contigo, no le hagas caso. También yo veo que vas a estar protegido. Puede ser que te sientas sobreprotector de tus hijos también. No es nada fuera de lo normal. Trata de no controlar mucho. Y yo veo que también tu núcleo familiar va a estar estable. Leo aquí, veo que hay una situación con una casa. Puede ser que te aprueben un préstamo para una casa o que tú quieras hacer remodelación o cambios en tu vivienda o donde vives. Mucha estabilidad para ti. Me encanta la energía. Una energía muy hermosa y mucha alegría en tu entorno. Buena suerte para recibir. Es como recibiendo, no dando. Tú recibes. Vamos a ver qué consejo hay para ti para el miércoles. La decepción se ha terminado. Enfócate en el triunfo porque viene triunfo. Qué bueno. El día jueves. El día jueves veo que hay una... Esto te representa a ti también. Esto es como el sol. Mucha alegría para ti ser tú mismo. Veo que un alma gemela te extraña o está deprimido contigo o alguien va a decidir dejar algo para estar contigo. O hay una situación que envuelve un alma gemela donde hay transiciones, cambios y decisiones tomadas. Veo que como un periodo de dificultad, de depresión y de sentirte estancado se está terminando. No te voy a decir que clínicamente, si tienes algún tipo de situación donde tienes que ir a terapia, vayas a dejar de hacerlo. Eso no es lo que decimos, pero sí veo que lo peor ya ha pasado. Vas a sentirte liberado. Algunos de ustedes van a mudarse. También veo una restitución de algo que tiene que ver con niños. Veo como que tú vas a tener prosperidad para resolver cargas y problemas. También hay una situación donde tú vas a enfrentar tus miedos o vas a hacer cosas sin miedo, sin temor. Veo algo que tiene que ver con hijos muy en tu entorno. También veo una situación que estabas esperando que va a llegarte una buena noticia. Alguno de ustedes salió de una situación abusiva o de una situación donde había amarguras, maltrato, soledad. Y veo que el jueves va a ser un gran día para tú dar pasos hacia adelante, dejar los miedos de lado y tener un nuevo comienzo. Veo que hay una conversación con tu madre si la tienes con vida. Si tu madre no está con vidas, probablemente te vas a soñar con ella. Vamos a ver qué consejo hay para ti para el día jueves. No dejes que los miedos te agobien. Este es el consejo del arcángel. No eches para atrás. Algo como no cambies tu opinión y no te llenes de dudas. El día viernes. El día viernes veo una situación donde vas a lanzarte a ganar o perder. Puede ser que alguno de ustedes quiera dejar un empleo por otro nuevo, por algo más exitoso, mucho mejor, o para hacer su negocio propio. Y veo que van a tener mucha fortuna. También puede ser que estés dejando una relación atrás para comenzar otra con alguien donde hay más amor, más estabilidad y abundancia. Puede ser también que te estés mudando de la casa de tus padres. Hay una situación donde tú tienes que creer en lo imposible porque el amor está a las puertas para ti. La felicidad está disponible para ti. Y no me sorprende con la energía hermosa que tienes tú. También veo como que tú vas a tener algún tipo de ganancia. Hay una amistad que va a ser muy sincera y te va a dar la mano y te va a ayudar. Aquí veo una situación donde tienes que amarte tú primero. No pongas a otros en primer lugar. Siempre ponte tú. Aprende eso. Muy buen día para aprendizaje. Muy buen día para situaciones legales y situaciones que tienen que ver con contratos. Alguno de ustedes está buscando asesoría legal. ¿Qué consejo? Si estás soltero, puede ser que conozcas una persona el día viernes, pero esta sería como en un sitio donde tiene que ver con instituciones o de gobierno o instituciones de estudio. ¿Qué consejo hay? Disfruta. Mantén la esperanza. Un sueño se te va a hacer realidad. Veo que la semana está muy favorable para ti, pero también te veo con una introspectiva de crecimiento. Algunos de ustedes ya pasaron por un proceso de despertar del alma. El día sábado. El día sábado, Leo, veo que viene claridad hacia ti. Algunos de ustedes sorprenden o se sorprenden con una comunicación de una disculpa que alguien te ofrece y te ofrecen un nuevo comienzo. También puede ser que tú sientas que todo está moviéndose rápido después de un cierre o un terminar con alguien y veo que hay muchas cosas hermosas. No tengas miedo. Viene compromiso para ti o hay alguien que quiere comprometerse contigo. También veo que la energía está para que el universo te ayude. Trata de pedir. Trata de manifestar. El día sábado está muy bueno para derribar obstáculos, problemas, miedos y problemas financieros. Así es que enfócate en manifestar ese día. Hay una situación de codependencia que tú tienes que tratar de dejar de lado. Veo que vas a empezar a fluir mejor en el área financiera. Y también yo veo una persona que piensa mucho en ti que quiere ofrecerte una disculpa. Puede ser un ex o algo así. Está de ti si recibes una persona del pasado. Tú sabrás las condiciones de ustedes y sabrás lo que esperas y lo que estás manifestando. Vamos a ver. El sábado yo veo que tienes que enfocarte en trabajar en ti y también en enfocarte en mantener tu balance. Vienen oportunidades. El arcángel quiere que te mantengas centrado. El día domingo. El día domingo veo que curas internamente. Puede ser que te sientas bien de salud. Algunos de ustedes lo invitan a una boda o matrimonio. O veo que alguien que esperas va a haber una reunión o reconciliación. Veo carta 1111 lo que quiere decir una alma gemela reunida. Una persona que puede ser que te haya dado la espalda. Un ghosting no te haya hablado. Esta persona va a hablarte. Puede ser que haya alguien más en el medio. También yo veo como que tú vas a tener el final de una etapa muy triste y muy toscosa en tu vida. Veo que viene un regalo de parte del universo y es emocional. Controlar tus emociones. Mantener en balance tus emociones. Y un regalo que te va a dar emoción de felicidad. Aquí veo que viene compromiso para alguno de ustedes. Por fin van a tener como una vida más estable. O alguien va a comprometerse más contigo. Aquí veo que estás con tu energía del sol que quiere decir que tú vas a estar pensando mucho en ti. Viéndolo iluminado lo suerte que eres lo que tienes. Y también vas a estar alegre el día domingo. Veo que hay una persona que te va a dar un consejo. Puede ser un señor mayor o un padre. Vamos a ver qué más. ¿Qué consejo hay para Leo para el domingo? Instrospección. Me encanta mucho ese consejo de mantenerte alerta con lo que has aprendido porque empiezas con esa energía. En la semana tienes la energía del ermitaño. Terminas con la energía de consejo del ermitaño. ¿Qué quiere decir? Implementa lo que has aprendido. Nada es en vano. Todo es aprendizaje y crecimiento. Vamos a ver qué consejo hay para ti para la semana. Leo, aquí veo que tienes que hay una persona de una de confianza que va a llegar a tu vida. Trata de mantenerte positivo para que tengas buenos resultados en la semana. Y recuerda también no criticarte ni presionarte. Tampoco dejes que nadie te critique ni te presione por tus acciones. Tú eres el que sabes tu vida y lo que has sufrido. Hay señales del universo de que tu vida va a empezar a cambiar. Tomas acciones adecuadas en la semana. Libérate, sé libre, sé feliz. Enfócate más en lo que te haga feliz porque vi mucho de ti en la lectura. También vi mucho de ti en la semana. Quiere decir que todo es acerca de lo que tu corazón llama y lo que tu intuición te dice. Bueno, Leo, muchas gracias, muchas bendiciones, que tengas una semana fenomenal. Espero que esta lectura te sirva de una forma u otra. Por favor, dale un me gusta, comparte, suscríbete, recuerda dejar tu comentario y seguirnos en nuestros medios sociales para que participes en el regalo de la lectura y también en el dinero en efectivo. Bendiciones nuevamente. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!